Resumen de La otra vuelta de tuerca La novela La otra vuelta de tuerca, redactada por Henry James, es un relato del género del suspenso psicológico y el terror gótico, que está ambientada en la época del siglo XIX, en ella se narra los hechos paranormales que le acontecieron a una muchacha institutriz mientras educaba y cuidaba de dos hermanitos huérfanos, que habitaban una colosal mansión a las afueras del colosal Londres. Comienza la novela La otra vuelta de tuerca, a raíz de una reunión de lectura, con el calor de una chimenea, de una acogedora casa, de unos amigos a los que el personaje inicial, de nombre Douglas, les lee un manuscrito con toda la historia, él les advierte que es un relato extraño que se lo entregaron hace varios años, y perteneció a la institutriz de su hermana, una mujer capaz y con la cual tuvo un romance. Douglas refiere que la institutriz fue encargada de los asuntos de la mansión por el tío de los niños, Flora y Miles, huérfanos de padre y madre, que fallecieron en la India. Al aceptar el empleo ella se haría cargo de la mansión Blee, y que su remuneración le sería entregada por el gestor del caballero de Arley Street, el tío de los niños, y el primordial mandato de éste sería el no ser molestado, por nada que ocurra en la mansión. En el capítulo I, de la otra vuelta de tuerca, la institutriz ya ha recibido encargarse de la educación de los sobrinos huérfanos del caballero adinerado de Arley Street, sus primeras impresiones sobre la mansión son agradables, y se siente mejor cuando conoce a la niña Flora y a la quiere de llaves la señora Grosse, la que encuentra contenta de su llegada, pero que para su desconcierto no enseñaba más grande alegría. Le invito a leer, La Catedral del Mar. En segundo capítulo II, la niñera recibe una carta enviada por el tío de los niños, con una manifestación del internado del niño Miles, indicándoles que éste había sido expulsado del colegio por considerarlo ofensivo a los demás institucionales, sin sugerir más datos, el tío del niño le redacta que se entienda ella con él, porque no quiere abarcar del asunto, la institutriz piensa que Miles puede ser una mala predominación para Flora. En el capítulo III, la institutriz cae en la cuenta que el niño Miles es, del mismo modo que su hermana, un joven encantador y muy capaz, y le dice a la señora Grosse que no le dirá nada, por los instantes, al niño. Con los dos niños y con el todo el plantel de la mansión ella se sintió a gusto, pero una tarde ve en unas de la torres de la mansión la figura de un extraño hombre, al que no vio antes en ninguna otra sección de la vivienda. En el capítulo IV, de la otra vuelta de tuerca, la niñera piensa que su visión del hombre en la torre no es una alucinación y sino algún extraño que invadió por instantes la propiedad, por otro lado un gris domingo en se disponía a continuar a la iglesia, y cuando se encontraba en uno de los salones, se ofrece cuenta que a través de los cristales un ser fantasma la mira, sale hacia afuera de la vivienda y no ve a nadie, se encontraba pálida y está a la señora Grosse un poco asustada sin abarcar el porqué. Le invito a leer, El martillo de las brujas. En quinto capítulo, la señora Grosse se expone confundida puesto que ella se asustó al verla tan pálida, pero la institutriz reitera que había un hombre inidentificable mirándola desde la ventana, y se lo señala, la señora Grosse le dice que se se ve al señor Quint, sólo que éste se encontraba muerto. En el sexto capítulo la preceptora piensa que el difunto señor Quint se le quiere a verse al niño Miles, y se preocupa por esto, y le extraña que los niños no le hayan citado a la previo institutriz ni al señor Peter Quint. En capítulo séptimo, la institutriz le dice a la señora Grosse que la niña sabe de las visualizaciones, pero que no le dijo nada, le dice que vio a una mujer vestida como de luto, todo de negro, como se la señala la señora Grosse piensa que es la señorita Gesell, la previo institutriz, la niñera piensa que ese espectro se quiere apoderar de flora, por lo cual llora y la quiere de llaves la consuela, y le dice que no debe de perder la cabeza. En el capítulo octavo, de la otra vuelta de tuerca, la institutriz se entera por la señora Grosse que el señor Peter Quint, además de ser un infame y un hombre vulgar se la pasaba con el niño Miles así que si fuese su tutor y la señora Gesell sólo fuera la tutora de la niña Flora, por lo cual la niñera piensa que los dos niños querían muy a esos difuntos, pero por otro lado la señora Grosse le aconseja no mencionarlos. Le invito a leer, La conjura de los necios. En el capítulo noveno, piensa que los niños le oculta algo, por otro lado también ve como ellos la tratan realmente bien por lo cual se siente contrariada. Una noche tiene otro acercamiento con el fantasma del señor Quint, pero no siente temor y éste desaparece. En capítulo X, cree ver otra vez a la figura espectral de la señorita Gesell, pero al instante ésta desaparece, también en la madruga se ofrece cuenta, que Miles estaba afuera en el jardín. En capítulo XI, Miles le confiesa que estuvo en el jardín a esa hora para jugarle, colocado adjuntado con Flora, una mala broma. En capítulo XII, la institutriz piensa que es favorable escribirle al tío de los niños, para se llegue a la mansión Blee, porque piensa que aún es tan influenciado del señor Quint y la señorita Gesell, o que esas visualizaciones se tienen la posibilidad de apoderar de ellos, en todo caso piensa en dejar ese empleo, abandonado a la señora Grosse y su contratante. En capítulo XIII, la institutriz escoge seguir en la mansión Blee, pasa muy tiempo sin superiores sobresalto, pero cree ver en la actitud disimulada de los niños y la señora Grosse algún signo de ironía, aunque no se cuenta el tema de las visualizaciones. En capítulo XIV, van a la iglesia y Miles le exhibe el regresar al colegio para estar con otros niños, puesto que en la mansión sólo está con puras mujeres, y él está creciendo. En el capítulo XV, al darse cuenta que el niño Miles tiene algún plan para hacer venir a su tío, y aclarar su situación escolar, la institutriz piensa que todo lo que le ha sucedido es parte de ese plan y por eso piensa en retirarse de la mansión, pero al llegar al salón donde impartía clases se le hace aparición el espectro, precisamente aparente, de la previo institutriz, se le quedó observando, pero esa imagen desapareció en la mitad de un grito de ella. Le invito a leer, El secreto de Salem Slot. En capítulo XVI, la señora Grosse y los niños no le dicen nada sobre su cepa de la iglesia, pero la institutriz le dice que se retiró para verse con una amiga, y le asegura a la señora Grosse escribirle al tío de los niños. En el capítulo XVII, la institutriz redacta, en la noche, la carta al tío de los niños para que se apersone en la mansión, después mientras corrobora a Miles se ofrece cuenta que éste aún no está dormido y se ponen a conversar. En el capítulo XVIII de la otra vuelta de tuerca, la señora Grosse se ve atemorizada cuando la niñera le dice que Miles esté en el salón tocando el piano con el señor Quint. Flora sale de la mansión y la institutriz va en su búsqueda pensando en que el espectro de la señorita Gessel le tiene la oportunidad de llevar a cabo daño. En capítulo XIX, la institutriz y la señora Grosse encuentran a la niña Flora en las orillas del lago cercano. En capítulo XX, la niñera ve al fantasma de la señorita Gessel en el lago con Flora, y empieza a gritarle que allí se encontraba tal aparición, la niña se asusta y piensa que la institutriz está siendo sin corazón con ella, la señora Grosse se desconcierta y se transporta a la niña, esa noche Flora duerme con el quiere de llaves. En el capítulo XXI, Flora amanece enferma y la señora Grosse le dice que fue por lo cual vivió en el lago, después se entera que Miles tomó la carta que era para su tío. En capítulo XXII, con la explicación de la patología de Flora la institutriz logró que la señora Grosse se la llevara a Londres, pero el propósito de la niñera era ofrecerle la otra vuelta de tuerca a la situación, al quedarse a solas con Miles era más posible que él le confesara los extraños hechos que acontecían en la mansión y así poder tener más ajustadas las selecciones que pudiese tomar como autoridad de aquella casa. En el capítulo XXIII, Miles y la institutriz conversan en el comedor y él le dice que le dirá todo sin entender qué significa eso, y ella, suponiendo que no le iba a decir nada más importante le pregunta si había tomado la carta que ella le escribió a su tío. En el capítulo XXIV, de la otra vuelta de tuerca, la novela finaliza cuando, la institutriz ve en una de las ventanas y detrás de Miles la figura del señor Quint, que los observaba. Pero la confesión de una cantidad colosal de que él se había tomado la carta la distrajo del espectro, y con esa explicación lo abrazó y Miles le mencionó que la había quemado, además le mencionó que había sido expulsado porque ha dicho algunas cosas sólo a quienes les gustaba, la institutriz sintió que todo en lugar de aclararse se volvía más turbio y pensó que Miles era inocente de su expulsión del colegio, la preceptora volvió a abarcar la figura espectral del señor Quint. La institutriz logró que Miles viera hacia la ventana porque ella se encontraba segura que él también los encontraba observando, él se mostró colérico y miraba en todos los sitios como intentando encontrar a abarcar si vía algo, y le preguntó si Peter Quint se hallaba allí, y la institutriz le señaló hacia la ventana, Miles se giró como intentando de ver algo, pero tras un grito se desmayó, la institutriz se percató que su frágil corazón no ha podido aguantar más y falleció.